Vamos con atletismo, con el cross internacional de venta de baños que como era de presumir porque la película siempre es así, no en Palencia, sino en todas las pruebas los africanos, en este caso los etíopes, fueron los grandes dominadores y es igual que traigas a uno que a otro es igual porque cualquiera está por encima de los atletas europeos en esta modalidad, en esta y prácticamente en todas las de fondo en la categoría femenina se anunciaba como gran estrella a Ruth Yevete atleta jovencísima también, etíope campeona olímpica de los 3.000 metros obstáculos y que se dio un paseo por venta de baños, así de claro prácticamente estuvo toda la carrera corriendo en solitario demostrando la enorme clase que tiene además el hecho de participar en una prueba tan dura como los 3.000 metros obstáculos pues se puede adaptar perfectamente al campo a través bueno, es igual, si es que a los africanos les pongas la carrera que les pongas, mientras sea de fondo y ahora incluso ya la velocidad no tanto pero 800, 1500 metros también son dominadores en fin, que a los atletas africanos son total y absolutamente distintos vean ustedes, Yevete que se da un paseito y la segunda posición pues para la quenieta Alice Aprod otra de las grandes atracciones de esta carrera femenina catalogada por la organización como una de las de mayor nivel de las 38 ediciones disputadas hasta el momento Trías Guebre la atleta nacionalizada española recientemente participante en el campeonato de Europa lograba la tercera posición pero a una eternidad de las dos primeras clasificadas hubo una carrera que fue la de esta mujer y el resto bueno también con la quenieta y el resto a intentarse llevarse las a intentar repitan los oídos a llevarse las miguejas victoria para Yevete escuchamos a las protagonistas Alcaldesa una nueva edición de un cross internacional que cada año rueda y coge más peso ¿no? que eso es importante desde luego que si es un cross importante cuesta mantener el nivel pero Venta de Baños sigue apostando por esta prueba que es su 38 edición y queremos que se siga sumando 38 años una prueba de deportivo que ha ido creciendo en la que hay atletas de talla internacional muy conocidos y que bueno se ha convertido en una cita de referencia ¿no? evidentemente es una cita de referencia para el deporte para la provincia para la comunidad y para toda España Alcaldesa ¿qué supone organizar un cross de este nivel en un municipio como Venta de Baños? ¿para qué le sirve todo esto a Venta de Baños? a ver desde luego Venta de Baños con esto porque además apostamos también porque se televisia a nivel nacional nos ponen el mapa desde luego es un revulsivo para el municipio es una prueba como digo internacional y yo creo que no son conocidos durante todo el año y bueno pues nos reconocen y conocen y también pues bueno es una exposición al público de Venta de Baños de nuestro municipio para que se acerquen a conocer muchas personas son muchos los participantes que se acercan y luego pues un escaparate para turísticamente hablando para el resto del año estamos pendientes del resultado de las pruebas de las absolutas sobre todo pero hay que destacar que en este cross se corren también en categorías inferiores y eso contribuye sobre todo a fomentar el amor por el deporte por el atletismo que es algo que Venta de Baños lleva en su ADN desde hace mucho tiempo efectivamente desde luego Venta de Baños si se nos puede distinguir por algo es por el deporte y aquí corren todas las categorías desde los más pequeñitines chubetines hasta los absolutos y bueno pues gente muy mayor el día estupendo una muy buena temperatura hace fresquito lo típico de invierno pero nada que nada que haga preocupar a los atletas y bueno es un buen día para disfrutar del cross en Venta de Baños es un día fantástico es diciembre aquí hemos pasado crosses muy duros yo cuando he venido a primera hora de la mañana todavía hacían menos 2 grados pero luego ha salido el sol no hace viento y desde luego están muy buenas condiciones atmosféricas para correr muy cerca de la 40 edición yo no sé si el ayuntamiento está pensando en celebrarlo de alguna de alguna manera cuando se cumplan cuatro años dentro de dos ejercicios hombre pues yo creo que posiblemente si merezca una celebración porque mantener una prueba de estas características desde luego es un gran logro un gran logro de todo el municipio del ayuntamiento de la organización y desde luego pues seguro que sí que se piensa en algún en algún evento todo el municipio implicado en la organización y supongo que también todo el beneficio se beneficia también la hostelería los bares la restauración evidentemente siempre algo queda siempre tiene que quedar algo desde luego bueno pues aquí el hotel está ocupado los que tenemos incluso se tienen que ir a hoteles de la zona yo creo que sí siempre al final algo queda Alcaldesa enhorabuena por la iniciativa y que el Cros siga rodando igual de bien que lo ha hecho hasta ahora gracias a vosotros ¿Qué supone para ella ganar en Venta de Baños? ¿Cuál es importante para ti estar aquí en Venta de Baños? hoy en Venta de Baños hoy en Venta de Baños yo vine aquí por la razón es porque de mis fans y para hacer un campeonato es como hacer un campeonato para la asia en la Nacaste que bueno que lo que tiene por adelantar es el campeonato del mundo que es lo que tiene que pensar de momento hacer la temporada de Cros y luego pensar en el campeonato del mundo Bueno campeona de España de Cros quedar por detrás de una medalla olímpica está muy bien el resultado es muy bueno Sí ella es muy rápida yo no puedo controlar con ella pero estoy bien para mí estoy muy contenta aquí siempre el año pasado estoy muy contenta este año tercero estoy súper contenta La única española en el podio ¿Qué tal te has encontrado en la carrera? Cuéntame Bien, bien yo he encontrado bien porque aquí no hay mucho frío estoy súper bien estoy súper contenta aquí La temperatura influye ¿no? Bien, bien sí en San Morir hay mucho frío yo preparo para el campeonato de Europa al final hay mucho frío no puedo correr bien pero aquí está bien ¿Qué retos tenemos por delante? En este 2018 ¿qué esperas conseguir? En el 2018 porque hay campeonato del mundo cross voy a preparar también y mundial ¿cómo te sientes? ¿qué te sientes? ¿qué te sientes? es difícil es muy bueno porque todas las ruedas pero no hay grasa no hay no 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 grasa ¿Cuál es tu próximo país en España? ¿Quien es el próximo país en España? ¿Talica? ¿Talica? ¿Tú lo conoces? El próximo año no sé de esta área, quizás un manager o un organizador, un organizador o un organizador, o un organizador. Bueno, Javi, quinto, que no está mal teniendo en cuenta quiénes estaban por delante, ¿no? Sí, sin duda yo estaba claro que estábamos a la tercera plaza porque los dos atletas africanos eran imposibles, yo creo que hemos planteado muy buena estrategia, lo que pasa es que no contaba yo con que el atleta inglés nos iba a aguantar después de haber hecho esa primera parte con los africanos y luego sabiendo que tenía un poderoso final. Así que has estado ahí luchando por la tercera, ¿no? Sí, hasta el último 300, lo que pasa, pues sí que es verdad que yo vengo de la maratón y quizás no soy tan rápido como Iliar FIFA, que es campeón de Europa de 5.000, o el atleta inglés que viene de 3.000, entonces pues claro, ellos han jugado sus bazas y yo al final de verdad que soy más lentos que ellos. ¿Qué tenemos por delante? ¿Qué hay para 2018? Cuéntame. Pues la verdad que objetivos ambiciosos, tengo la maratón de Sevilla, que es campeonato de España, que voy a intentar hacer marca personal y ser campeón de España y luego el principal objetivo que es el europeo de Berlín, que bueno, pues intentar luchar por las medallas. Mucha suerte. Gracias. Gracias.